Como no hay un ataque especial por ser pastor, ni hay un ataque especial. Yo todos los días tengo problemas, porque soy pastor, estoy en la televisión, estoy en esto, estoy en lo otro. Yo también soy más adorador y somos todos. Yo soy un adorador, soy un adorador. Las personas que están en la vanguardia reciben más balazos. No, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. El cuéntame. Empezamos con Don Edison de Venezuela, que dice, mi pregunta es, ¿por qué los adoradores somos atacados espiritualmente? ¿Eso pasa así, pastor Alejandro? Bueno, yo le diría que los adoradores, los profetas, los pastores, los miembros, cualquier persona es atacado de diferentes maneras, según las puertas que abra, según lo que haga, según lo que crea y según a lo que se exponga. Porque el ataque viene a veces solo y a veces viene porque lo invitamos. Entonces, no es solamente los adoradores, sino todos los creyentes, todos los cristianos, estamos expuestos constantemente a ataques del enemigo para hacernos caer, no tanto en pecado, sino para desviarnos de la fe, que es todavía más importante. Pero sí hay una enseñanza, pastor Delgado, sí como hay un sector de la iglesia que piensa que por ser adorador, o que por ser pastor, como que el ataque es más fuerte por el, vamos, como el interés del enemigo, de que si se lo trae a él, se trae a varios tal vez, o no sé, es así el... No, pero como dijo, como dijo aquí el pastor, de acuerdo a lo que haga, las personas que están en la vanguardia reciben más balazos que los que están en la retaguardia. Todos son parte de la guerra y todos son parte de que el ejército vaya y conquiste, pero no hay duda que la mayoría de los casos delicados y de dolor y de pena y de ser lastimados son los que están adelante. Eso quiere decir que de acuerdo a tu llamado y al acuerdo como tú te expongas y te expones, no quiere decir porque te expones a lo loco, te expones a pelear, pero tienes que tener un nivel de fe alto de reconocer las promesas de Dios, porque si vas a ser atacado y mientras más adelante estés llevando el evangelio ahí como punta de lanza, tú tienes que, no te puedes ser sorprendido, tienes que saber que vas a ser atacado, pero tienes que saber que vas a ganar, porque dice la escritura, dice Dios que eres más que vencedor. Bueno, yo... ¿Por qué es más de vencedor? Porque también me dice que él pelea tu batalla. Esas son batallas que vas a tener de acuerdo a las pruebas que vengan, pero tienes que reconocer, hey, él pelea mi batalla, por lo tanto yo venzo porque él vence por mí. Estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo, pero quería... ¿Qué piensas? Yo nada más, es que yo imagino que le están dando alguna connotación especial a la palabra adoradores. Sí, correcto. Porque en Juan capítulo 4, todos los creyentes somos adoradores. El Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Tal vez está hablando de los de la iglesia adelante, por función. Si es una función específica, llámense los músicos, llámense los salmistas, como le quieran llamar. Pero digamos, adoradores somos todos. Yo soy un adorador, ¿sí? ¿Quién ser un adorador? O debemos ser. O debemos ser en espíritu y en verdad. Entonces tal vez es la única reacción que tengo yo ante esta pregunta. Pero vamos a los músicos. Ampliando, exactamente, ampliando tal vez un poco más, porque sí es... Se ha escuchado en algunos, ¿verdad? Incluso seminarios y todo, que el contexto del músico, por su condición, tal vez, ¿verdad? Pero es que... Por su sensibilidad. Eso sería igual para todos. Por ser un poco más bohemia. Pero sería igual para el pastor, que está en una posición diferente. Sí, sí, pero es lo que se ha enseñado. Pero no lo es. Que el músico está... Tiene que dejarse de excusas y enfrentarse a los desafíos espirituales y seguir adelante. Ah, claro. O sea, yo no voy a decir, ay, yo soy pastor, pobrecito, a mí el diablo sí me persigue. Sí, igual que a todos los demás. Sí, claro. Bueno, no, sí y no, yo en eso le doy un poquito de razón, nada más en esto. Un poquito. En esto. Un poquito. De razón a Pastor Delgado, en el sentido de que, ok, si usted es un pastor de una iglesia de 50 miembros, posiblemente los balazos que van a venir son menos balazos que una congregación de mil. ¿Por qué? Balazos de la carne, de la gente, de las críticas. Porque el que tiene 50 tiene menos fuerza que el que tiene mil. No estoy metiendo a Satanás ni a los demonios en esto. Saquemos las huestes espirituales. Tal vez que la carga del trabajo es... No hay diferencia. La carga de la crítica, la carga de... No hay diferencia. La responsabilidad. Y entonces la gente lo toma como que son dardos del enemigo. No, son los dardos de la iglesia, son los dardos de la gente. Entonces, vos tenés una congregación de X y después llega a tener varias congregaciones de más. La responsabilidad, los problemas, las dificultades, las críticas al pastor, las críticas a lo que yo... El que no sabe manejar la crítica de 10 no sabe manejar la crítica de 10. Tal vez no se está refiriendo tanto a la crítica de 10, sino que a la hora... No, se está refiriendo exactamente a la crítica. A las cargas de 10 directos. ¿Estás diciendo el ejemplo que está en dos meses? Eso, estoy diciendo. Pero mucha gente lo toma como que son dardos del enemigo, el diablo coche. ¿Cuál es el problema? Acaba de explicarte, presidente. Acaba de explicarte tu tema. ¿Cuál es el punto? Mi punto es... Usted lo menciona como que los balazos los va a recibir. ¿Está hablando de balazos espirituales o de balazos demoníacos, satánicos o de balazos... Pero, claro, de eso, todo lo que tú dijiste... ¿Cuál es el balazo está hablando usted? ¿Cuál es el balazo está hablando usted? Estoy hablando de todo sentido, porque realmente hay una base. No importa que los balazos vengan de la iglesia o vengan de los no conocidos. Satanás está atrás de todo esto, porque él lo que necesita es lastimarnos para que no avancemos. Estamos llamados a avanzar. Y si usted... Bueno, yo le pongo por el otro lado, que es lo que yo he pensado siempre. O sea, porque a mí, ya tenemos 34 años en el Ministerio de Enlace. Cuando yo empecé a ayudarle a mi papá, aquí en Enlace, empezaron a hermanos así. Hermano, cuídese usted más, porque es que usted es importante para Satanás. Es que si a usted se lo trae abajo, se trae abajo un montón de... Y yo empecé a tener como obra una... O sea, que fue obra estar en esa situación, pero empecé a tener mucha paz en el sentido... Bueno, si yo fuera importante para Satanás, soy más importante para Dios. Entonces, si Dios va a cuidar a alguien, me va a cuidar más a mí. Es un error. No es cierto. Dios nos cuida a todos por igual. ¿Cierto? Dios nos cuida a todos por igual. Porque todos valemos la misma sangre. Todos valemos... Exactamente. Entonces, en ese sentido, démosle vuelta, ¿verdad? Porque no hay... Como no hay un ataque especial por ser pastor, ni hay un ataque especial... Ni hay una defensa especial por ser hijo de Dios. Me parece a mí que la defensa de Dios es igual para con todos. Lo que tal vez si las consecuencias... Me parece a mí. De que caiga un pastor a que caiga un miembro de la iglesia... Claro. Son... No estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. Pero estoy añadiendole algo a la... Sí, pues nadie está hablando de eso. Está prendiendo la especulación. Sí, claro. Plástica la mano y ya. Oye, cae una persona... Cae un pastor y hay un sinnúmero de personas lastimadas. Sí, sí. Ese no es el tema. Que si cae uno solo... La familia... Ese no es el tema. Pero que son atacados iguales... Ese es el tema. Ese es el tema. Claro que somos atacados iguales. Pero atacar por igual quiere decir que cuando tú estés en problema, Dios te va a atacar. Cuando yo esté en problema, Dios te va a atacar. Pero aparentemente yo tengo diez veces más problemas que aquel. Así que claro que Dios es igual para todos. De atacar... De atacar. Muchas son las aflicciones de justos. Pero Dios nos saca de todas ellas. No importa lo que venga contra ti. Si tienes a Cristo en tu corazón, te aseguro que Dios está por ti igual que está por mí. Sin embargo, yo todos los días tengo problemas. Porque soy pastor. Estoy en la televisión. Estoy en esto. Estoy en lo otro. Estoy casado. Agrega que estoy casado a todos. Levanta las manos y se acabó. Los problemas de estar casado. Dice el pastor Juan Carlos. Pero bueno, en resumen, no es más atacado. Es atacado a un adorador que cualquier otro es un miembro de la iglesia. Igual que todos. No, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. ¡Fréntalo! La palabra es muy clara que a todos los que siguen a Cristo pues tienen aflicciones y pues es que todos debemos de llevar la cruz. Y hay sufrimiento en ese estándar. Estamos de acuerdo. Pero un adorador genuino, porque hay adoradores que trabajan. Estoy hablando de los músicos. Vamos a ponerlos en un... Porque creo que esta palabra, esta pregunta se refiere a los músicos. Ok. El músico que es genuino, el adorador, que está trabajando con el superpastor Delgado. Que el pastor Delgado, para dar un ejemplo, le habla del mensaje. Esta persona tiene que estar en un espíritu de oración, un espíritu de... Porque hay almas por el medio. Pero el diácono también. El diablo no ve eso de una manera sencilla. Si estás hablando de un adorador genuino, que está conectado con el servicio y la obra evangelística de la iglesia, de la obra de Dios. Esa persona, como dice el superpastor Delgado, está a la vanguardia. O sea, que si no es genuino, ese no... Que es un adorador que no es genuino. Estar en vacaciones. Un adorador que no es genuino... No, no, no le pasa nada. Un adorador que no es genuino es una persona que usa su don, pero no usa su vida. ¿Tú te das cuenta de la iglesia hoy cuando alguien está en el altar y no ha hecho ni tres minutos de oración porque está cantando y canta bien, pero no hay unción? Estoy hablando de alguien, superdonjonaz y todo el mundo, que está metido con Dios porque sabe que cuando toma ese micrófono y diga aleluya, va a salir no solamente el don y el canto, va a salir unción para preparar el camino para que cuando el superpastor Delgado o Juan Carlos Harrigan, en este evento que se está promoviendo ahora, tome el micrófono, haya un ambiente preparado. No me digas a mí, yo soy músico, yo soy músico, no me digas a mí que esa persona no va a ser puesta en un lugar por el enemigo. Hay cosas que vienen de la carne. Yo creo que cuando yo estoy presentando mi don, también hay el lado de que el don mismo puede magnificar mi capacidad para pecar si yo no soy cuidadoso cuando termine de desplegar el ministerio. Pero no estoy de acuerdo en que ahora todo el mundo está en un mismo pedestal. Sí y no. El hombre que está predicando ahí, si el diablo puede hacer que el superpastor Delgado caiga, las consecuencias al reino son mayores que si cae el que está limpiando el baño. Por lo tanto, no es lo mismo. Estamos claros, solo que la pregunta es que si por ser adorado va a haber más ataques. Pero deber caer, vía Roger, caer allá en el monte. Y rodar. Y dar vuelta. Yo creo otra cosa. Tienes razón, que empieza en el púlpito, en el altar, y los cantantes y los músicos. Pero yo creo también que todos estamos llamados a ser adoradores. Y ahí, afuera de la música, es porque no se necesita la música para adorar a Dios. Aunque la música ayuda extremadamente, no es necesaria. Pero estamos hablando ahora que en el pueblo, hay quienes en el pueblo adoran con más intensidad y más frecuencia que otros. Correcto. Entonces también tenemos que ver eso. Porque hay gente que realmente todo el día están, cada vez que tienen una oportunidad se apartan, adoran al Señor un rato. Y hay otros que lo hacen una vez a la semana y que se lo hacen todos los días. Y en la misma iglesia tú ves la gente que se entrega más a la adoración a Dios. Así que, adoradores en sí, podrían ser más atacados, podrían ser más atacados. Pero yo creo que el verdadero adorador, la adoración, rechaza al enemigo tanto igual que reprenderlo y atarlo y echarlo afuera. Hay un poder grande en el ataque en vez de centrarse en la defensa. Es decir, el Señor nos ha prometido, el que está en mi mano, nadie lo puede arrebatar. Entonces no importa que sea yo más o menos atacado que otro, la promesa es la misma. Es permanecer en esa mano. Ok, dice, oye, ¿puedo dar un consejo? Porque ya se va a dar. No, gracias. No, pues ya se me pasó el tiempo. Ok, mira, puede haber un adorador, gracias, puede haber un adorador que está viendo este programa. Y que yo le aconsejo, que yo le aconsejo. Si usted se va a subir en el altar, si usted se va a subir en el altar, como me decía mi profesor de hebreo en la Universidad de Hora Robert, no sea garrapata, que chupan. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene que pagar un precio de consagración. Si usted tiene una posición en el altar principalmente, consagrese. Antes de ministrar, pase un tiempo en la palabra, en la adoración. Si usted adora en privado, Dios se va a manifestar en público. Entonces a todos los músicos que están escuchando, no usen nada más el don, como los artistas que ya saben dibujar. El mensajero importa y la consagración que usted tiene en su clóset en privado, Dios la va a usar en el altar. Si no, pues simplemente va a ser desplegando dones que al final de cuentas no tienen poder. Eso es válido para todos. Correcto. Y se puede ser adorador afinando y desafinando. Correcto. Eso sí, correcto. Espero que este video haya sido de mucha bendición para tu vida. Quiero invitarte a que puedas compartir este video con otras personas en la pestaña de compartir. Y también puedas darle like a este video y suscribirte en nuestro canal para que puedas disfrutar de mucho contenido que vamos a estar compartiendo acá en el canal de YouTube de Enlace.